¡Uff! ¡Va, va! Tengo que apurarme. Voy a coger una cámara para el lugar serio. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se ve esta. Si funciona bien. ¡Joder! ¡No! Funciona horrible. Necesito una cámara que funcione bien. La chisla pelos. ¿Y esta? Vamos a ver. Perdón. Echa mucho humo. Creo que no vamos a poder utilizar esta. La chisla pelos también. ¡Qué asco! Vamos a ver. ¡Ey, tú! ¡Sí, tú! ¡El de la pantalla! ¡Uy! Me cargó el techo. Ya lo arreglaré después. Eh... Sí, tú. Sabes que Crono va a aparecer en una serie, ¿no? Llamado La que se graftea. Que ya lleva tiempo. Tiene un trailer y todo. Lo pondré, pues no sé, por ahí, por ejemplo. Por algún lado. No te preocupes. ¿Sabes lo gracioso? Que no tenemos canciones suficientes para la serie. Y... ¿Ahora qué estoy pensando? Y las cámaras de arriba no van. ¿Por qué no quieres ser tú una cámara? Así, nos podría ayudar mucho. Lo mínimo que pedimos para que seas una cámara es que puedas grabar en 1080, tengas Skype y hagas caso de lo que te decimos. Porque, lógicamente, una serie no es tan fácil como parece. Hay que llevar unas pautas. Y que voy a seguir en unas ordencillas. Pero bueno. Lo bueno es que saldrías en los créditos. Como cámara. Sí. Créditos. Que no sabes lo que son. Son unas cosas que se ponen al final. Para saber quién ha actuado y quién ha trabajado y quién ha colaborado con la serie. Así que, si grabas en 1080, bien, en Minecraft, y estás preparado para seguir nuestras órdenes, para grabar la que se craftea, estaremos encantados. Solo tienes que enviarme un privado o por Twitter o por Facebook o en el mismo comentario me puedes decir que a ti te gustaría. Y me pones tu Skype incluido, ¿vale? O sea que, generalmente, preferiría que fuera por privado, para que si nadie te pueda coger Skype y trollearte un rato. ¿Vale? De paso voy a ver... De paso voy a ver un poco un vídeo que están haciendo aquí. Que se llama TNT Run. Que no sé de qué va. Pero bueno. Vamos a ver. Ah, que no hay nadie ahora mismo. A ver cómo funciona el TNT Run este. No, 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 no